Hola que tal a todos gente, hoy venimos con la última actualización de Ubita Exploit y bueno vamos a resolver una duda que muchos tienen que es que bueno bastantes han resultado baneados y les voy a explicar o les voy a dar un contexto para que ustedes puedan pues ver que juegos son los que son más peligrosos para que lo tengan en cuenta, para esto vamos a inyectar con Ubita para que ustedes se den cuenta de que está efectivamente funcionando, así que aquí tenemos el archivo, le vamos a extraer aquí y nos debería dejar la carpeta con todos los archivos que contiene el Ubita, así que bien vamos a abrirlo y posteriormente vamos a abrir el Roblox para que vean que igual no es que me de miedo, vamos a usar con anuncios así que nos aparezcan anuncios y de todas formas podemos utilizarlo y vamos a abrir Blockstrap, que en este caso sigo usando Blockstrap, no utilizo el Roblox normal y bueno como pueden ver aquí, y esto ya pues se había notado, la búsqueda ha comenzado y empiezan a aparecerle todas las experiencias de Roblox que tienen que ver con esta vaina de The Hunt, así que tengan en cuenta que estos juegos, en específico en estos juegos y seguramente les esté dejando ahora mismo en pantalla estarán viendo una lista que es la lista de juegos en las que pues se está llevando el evento en estos juegos ustedes no van a poder utilizar estos scripts porque en el caso de que los lleguen a utilizar van a terminar baneados así que tengan en cuenta eso, sin embargo nosotros podemos efectivamente entrar a cualquier otra experiencia podemos darle al botón de inyectar, como pueden ver si abre esta página la cerramos y ya una vez esté inyectado Vitexploit, recuerden que ese botón no se pone en verde ya simplemente pues vamos a ejecutar el UNS Test a ver que pedo, presionamos F9 y como pueden ver nos sale un 84% de UNS así que prácticamente esto está funcionando y bueno gente, espero que les haya gustado esta información espero que les haya gustado la última versión de Vitexploit espero que si tienen dudas o alguna pregunta me la dejen en los comentarios y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!